Esto se está poniendo buenísimo porque el tema de hoy, la ex de mi marido nos acosa. Es una situación bastante incómoda y más cuando tu pareja lo permite. No, Gaby, ¿qué está pasando? Muy incómoda, horrible. Ay, amiga, te quiero. Familia, bienvenidos a la mesa de asuntos de familia. Aquí en Sale el Sol y agárrense, porque lo peor es que quiere hacer a la ex mujer la madrina de su hija. ¿Qué tal? La hija que tiene con su nueva pareja. A lo mejor es un tema de confianza. No creo que sea drama. ¿Qué confianza? O sea, perdón, ¿tú aguantarías que vengan y te digan ay, es que el padrino del niño va a ser mi ex marido? No, no, la verdad que no. Eso es no saber con el límite. Exactamente. Pero depende de la historia, a lo mejor todos somos amigos. Bueno, quién sabe, no sé, yo difiero ahí, pero Adri, bienvenida a nuestra psicoanalista. Hola, mi Adri. Bienvenida, yo feliz de estar aquí con ustedes. Eso sería como enfermito, ¿no? Porque a mí la verdad, en lo particular, me parece... Me parece lindo. O sea, que te puedas llevar bien con la pareja de tu ex marido, que la puedas invitar a... Yo lo hago. Pero depende de la situación. ¿Eh? Depende de la situación, porque si tienes una persona que resulta que ahora quiere ser, de repente, después de un divorcio medio aquí engorroso, ahora resulta que es la mejor amiga, la confidente, la mejor amiga. Y a ti te empieza a molestar y dices, hey, no, espérame. Pero llevarse bien está bien, ¿no? Llevarse bien está bien, pero aún así requieres de un espacio y un tiempo para mantener una distancia, puedas elaborar a lo mejor ese duelo y después puedas tener una relación cordial. Pero yo coincido con Yano, o sea, esto es una cuestión de límites muy claros, ¿no? Porque lo que yo entiendo es que la nueva pareja tiene ahí una diferencia, o sea, no se lleva bien. No se lleva. Con la ex, entonces, si no se lleva ahí, tú quieres invitar a lo que hay, ahí sí hay una situación complicada, ¿no? No se lleva bien y aparte, o sea, estoy contigo cuando dices, hay que llevarse bien. Es como cuando hay hijos de por medio, ¿sabes? Todo en pro de los hijos. Pero aquí no hay ni hijos, no hay absolutamente nada que los ate y entonces ahora resulta que son mejores amigos, sabiendo que a la mujer actual, que a la esposa, pues que no se lleva, que le molesta, que le causa conflicto. Pero tú y la esposa debería de hablar con él, ¿no? Y decirle, no. No, por supuesto. Él es el que tiene que poner el límite. No, por eso, pero es una comunicación entre la pareja. ¿Y qué sabes qué? Que aquí hay algo importante que yo veo en este caso, es que justo parece que no están diferenciados los roles, ¿no? Porque si, por ejemplo, tú te llevas bien con tu ex, porque hay hijos, porque tienes que mantener la cordialidad, pero sí hay un rol en donde tú y yo ya no hay ningún tipo de vínculo. Pero cuando eso no queda muy claro, sí se presta a un doble mensaje. O sea, el ser madrina sería muy mala idea, porque igual me mandas al psicólogo, pero yo creo que ser madrina, la mujer de tu ex marido, sería padre para los niños, ¿no? Porque la adoran. Más bien, sería un mensaje casi como que hubiese querido tener mi hijo con ella, ¿no? Con él, con el ex. O sea, es muy raro el mensaje, porque el ser padrino implica ser como el segundo padre, ¿no? Exactamente, si a mí me pasa algo, pues tú te encargas, o sea, yo estoy poniendo en ti toda mi confianza y sé que tú te vas a encargar de mi hijo. Y que aquí quizá la nueva pareja está percibiendo que la otra mujer quiere seguir presente, ¿no? Como sin soltarlo, sin soltar este tipo de relación, que además los compadres se eligen, yo creo que en pareja, ¿no? O sea, tú vas a elegir a alguien para que, o sea, estés en confianza con tu hijo o tu hija, y que va a ser alguien que va a estar a lo largo de tu vida contigo, acompañándote. Entonces, si tú no tienes una buena relación, pues es algo que aunque no hubiera, por ejemplo, no fuera la ex, si no te llevas con esa persona los dos, pues tendrían que hablarlo, ¿no? Es que depende, yo creo, desde dónde lo hace. O sea, si lo hace realmente porque es una mujer amorosa y quiere involucrarla, que no se sienta mal y que esté cerca de sus hijos, se me hace una monada. Pero si lo hace para controlar y para joder, sí está espantoso. Ahora, ¿qué puede hacer la esposa si nota que, pues, su pareja evidentemente no le va a poner un límite, no va a poner un hasta aquí a su ex? Pues eso es una cuestión grave, ¿no? Porque sí creo que si tú tienes que tener muy claro que por alguna razón terminaste con tu ex, ¿no? Por alguna razón. Y por alguna razón también andas ya en una nueva relación en donde vas a tener un hijo, y yo creo que eso siempre lo digo, es una prioridad. O sea, tu nueva familia es una prioridad, incluso hasta con los padres, ¿no? O sea, dejas en segundo plano, ¿no? Y esta es tu familia y la tienes que cuidar y la tienes que defender. Entonces, si yo estoy prefiriendo otro tipo de vínculo que hace daño a mi relación, entonces ya hay muchas más cosas, ¿no? Ahora, imagínate lo grave que es que el título es La ex de mi marido nos acosa. O sea, ella se siente acosada. Entonces, me parece que ahí sí tienes que tomar cartas en el asunto. En el asunto, por más linda que sea, a lo mejor el volumen o la tremenda cercanía, por muy bien intencionada que sea, del otro lado se está tomando como un acoso. Pues hay que respetarlo, ¿no? Y hay que hacer algo. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Y la otra, ¿qué es que hace daño? ¿Qué es que hace daño? ¡Ten tu vida! Pero el ex marido es el que tiene que poner límites. Sí, toma, por supuesto. Por supuesto, el esposo de esta mujer es la que debe decir, mira, perdón, sí, te tengo muchísimo cariño, pero ¿sabes qué? A mi esposa le causa conflicto esto, entonces, ¿hasta aquí llegamos? Lo que pasa es que aparte sí creo que es un debate hasta dónde le ayuda a los niños a ver esta relación sana y hasta dónde los confundimos. Porque hay relaciones que sí llegan a confundir y no entienden quizá los hijos, que los papás ya están separados, ¿no? El tema aquí es que no hay niños. Que no hay niños del primer matrimonio. No hay niños en común, no tienen por qué llevarse. No hay hijos. Y entonces... ¡No! O sea, no estoy entendiendo. Es por el hijo de ella. Exacto. O sea, no, a ver, la nueva esposa, la nueva pareja, la esposa más bien, es la que tiene un bebé y este hombre quiere poner a la exmujer con la que no tuvo hijos, o sea, que no hay nada que nos apetece. De Madre Malina. Los hijos de Madre Malina. ¡Claro! Bueno, tampoco se me hace grave. ¡Ah! ¡No! No, tampoco se me hace grave. Tampoco se me hace grave. ¡Ay, no! Y tampoco sería grave si tuviera una relación sana con la nueva pareja de él. Y que hay más integrantes en la familia, ¿no? Así es. O sea, los de padrino. O sea, también hay que ponerse en los zapatos y se sabe. ¿Por qué? Habiendo tanta gente como esa... ¿Por qué? ¿Por qué incomodar? ¿No entendí? ¿Para qué? Y la mujer todo el día metida ahí... El tema es que la esposa actual se siente acosada. O sea, o por lo menos tendrían que tratar de cambiar de alguna manera la relación, seguir teniendo una relación los tres, pero en el que ella no se sienta acosada. A ver, tú como hombre, ¿entonces es una caricia al ego para ustedes? O sea, ¿tienes a las dos? Sí, yo creo que sí. Es por ahí, yo sé. ¡Ándale! 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 ¡Contéstame! ¡Ya, contéstame esa pregunta! Se pelean por mí. Tú como hombre, pues tú lo tienes cómoda. A mí no me gusta saber eso. No, no siempre la tengo cómoda, pero... No, 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 no. Por supuesto, la circunstancia a veces es muy incómoda, pero no, yo no creo que sea ego. Al contrario, me parece que es... Cuando hay cariños muy profundos, pues me parece que es ser fiel a ese profundo cariño que tuviste, que si bien se acaba el amor, la cercanía, o sabes que ya no vas a poder tener relación con esa pareja, pero yo por lo menos sí tengo muy buena relación con algunas de mis exparejas. Sí, yo también, la verdad. No, sí, yo también. Yo por eso lo defiendo. Con todas mis exparejas. Y hay que fomentar las buenas relaciones, pero tenemos que hablar de esta comunicación en la pareja que a una o a la otra le está molestando y que pareciera que el marido le está dando prioridad a esta anterior relación, que pareciera que tiene un interés más allá de ser amigo. Yo creo que está jugando así la cosa. Y algo muy importante que tú dijiste, cuando uno, por ejemplo, escoge un padrino, lo hace en pareja, y esto se los voy a dejar ahí, porque me enteré que a esta pobre mujer le dijeron, no le hicieron partícipe, no le dijeron, oye, ¿qué opinas? No le dijeron, ¿qué crees? La madrina de la niña va a ser fulana. No se lo pierdan esta tarde a los cinco asuntos de familia. Ahí los espero. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Qué bonito. Pues, Mila, hay que llevarnos bien con todo el mundo. Sí.